la cabeza no me falla nos habíamos quedado analizando lo que son las clases la clasificación de los animales recordamos que son especies variopintas entonces para un mejor estudio de las mismas entonces se empiezan a dividir en categorías y hay una gran clasificación que son en este caso de acuerdo a la composición de su organismo si vienen animales vertebrados y animales invertebrados vamos a ver en este caso lo que son o a los animales vertebrados vamos a ver una clasificación que bueno ustedes ya ya las conocen no es algo que que sea que les sea muy muy diferente un ratito voy a anotar la que llegó tarde entonces les mencionaba ok entonces vamos a ir vamos a ir viendo esta clasificación que para ustedes no va a ser muy distinto o en todo caso ya tienen una idea de cuáles hola amigos hoy hablaremos sobre los animales vertebrados ¿sabes cuáles son? los vertebrados son los animales que tienen esqueleto interno articulado este esqueleto es el soporte del cuerpo y permite que se muevan los vertebrados se clasifican en cinco grupos mamíferos aves peces anfibios y reptiles uy me habéis pillado practicando este baile creo que ya le he pillado el truco bueno otro día te lo enseño porque hoy he venido a hablarte sobre un grupo de vertebrados los mamíferos ¿sabes qué tipo de animales son estos? no para eso estoy yo para contártelo atento los mamíferos son animales vivíparos es decir nacen del vientre de su madre las madres tienen glándulas mamarias que dan leche para alimentar a sus crías dentro de la boca tienen dientes para masticar los alimentos la respiración de los mamíferos se realiza a través de los pulmones son animales de sangre caliente y la mayoría tiene el cuerpo cubierto de pelo pueden vivir en la tierra el agua o incluso pueden volar y ahora unas cuantas curiosidades sobre los mamíferos el mamífero más grande es la ballena azul puede llegar a medir 30 metros de largo un poco más grande que una pista de baloncesto uy el caballo es otro mamífero sabía que sus dientes no paran de crecer durante toda su vida y aquí tienes otro mamífero mamífero que donde está que donde está soy yo los humanos también somos mamíferos bueno yo sigo practicando mi baile hasta luego hola 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 colegis listos para aprender un poco sobre animales 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 no repitas lo que digo 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 ahí siempre igual bueno chicos hoy vamos a hablar sobre otro grupo de animales vertebrados las aves las aves son animales ovíparos es decir nacen de huevos caminan sobre dos patas y tienen dos alas que les permiten volar aunque hay algunas aves como el avestruz o el pingüino que no vuelan aunque tengan alas el esqueleto de las aves es muy ligero ya que los huesos son huecos las aves respiran gracias a los pulmones y son animales de sangre caliente se alimentan a través del pico que no tiene dientes tienen el cuerpo cubierto de plumas ¿sabías que el ave que más pesa del mundo es el avestruz? con razón no pueden volar pobre un ave que si vuela es el águila que puede alcanzar los 300 kilómetros por hora increíble 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 otra vez tú como te pille verás hola hola ¿cómo estáis grumetes? no pica ninguno bueno luego sigo porque hoy os voy a hablar sobre otro grupo de animales vertebrados los peces los peces son animales acuáticos que pueden vivir en agua dulce o salada estos son ovíparos es decir nacen de huevos tienen aletas tienen aletas para poder moverse por el agua y su cuerpo termina en una cola que les ayuda a nadar como ves su cuerpo está lleno de escamas como son animales acuáticos respiran a través de las branquias los peces son animales de sangre fría es decir su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente y tienen el esqueleto más sencillo de todos los vertebrados ¿sabías que hay peces como el salmón o la anguila que viajan desde zonas de agua salada hasta zonas de agua dulce? vaya viaje y esto ha sido todo sobre los peces uy creo que han picado hasta luego ¿qué tal colegis? hoy vamos a hablar de... ¡ah! tenía una rana en la cabeza y no me habíais dicho nada ¡qué susto! bueno hoy vengo a hablaros sobre otro grupo de animales vertebrados los anfibios los anfibios son animales ovíparos es decir nacen de huevos las crías nacen en el agua y respiran por branquias al crecer pueden vivir tanto en el agua como en la tierra y respiran por los pulmones y la piel su piel es húmeda y no tienen pelos son animales de sangre fría es decir su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente ¿sabías que los anfibios son los únicos vertebrados que al nacer tienen cola y viven en el agua? cuando se hacen mayores les crecen cuatro patas y viven en la tierra este cambio se conoce como metamorfosis esto ha sido todo sobre los anfibios amigos espero que os haya gustado yo me quedo aquí con mi nueva amiga ¡hasta luego! hola amigos hoy aprenderemos sobre otro grupo de los animales vertebrados hablaremos de ¡ay! casi me pilla a lo que iba hoy hablaremos de ¡los reptiles! los reptiles son animales ovíparos es decir nacen de huevos su cuerpo está lleno de escamas duras y sus patas son muy cortas e incluso algunos no tienen como las serpientes algunos reptiles tienen caparazón como las tortugas ¡buenos días tortuga! son animales de sangre fría es decir su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente respiran por los pulmones suelen vivir en sitios cálidos y es difícil verlos durante el invierno ¿sabías que los reptiles son los animales que más años viven? algunos como las tortugas pueden vivir 100 años esto ha sido todo sobre los reptiles amigos espero que os haya gustado yo me voy que creo que aquí no soy bienvenida ¡socorro! ¿cuál ha sido el vertebrado que más te ha gustado? escríbelo en los comentarios ¡ah! y no olvides suscribirte al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca Muy bien entonces ya nuestra amiga nos ha hablado un poquito de lo que son los animales vertebrados en sí en este caso de este tipo de animales se puede decir que la característica que los une es que tienen en este caso columna vertebral después de ello el medio ambiente en el que se en el que conviven y sus funciones son distintas ¿ok? entonces podemos entender en este caso que los animales vertebrados se encuentran en el filo de los cordados ¿ok? por presentar el notocordo o sea columna vertebral los vertebrados en sí se dividen en cinco clases ¿no? lo que ya nuestra amiga nos contó peces anfibios reptiles aves y mamíferos ¿ok? en este caso el primero que vamos a ver es a los peces ¿ok? en sí algunas características de los peces son que presentan por ejemplo escamas en su cuerpo para respirar utilizan las branquias son ovíparos ¿no? como decía bien nuestra amiga sus crías nacen por huevos ¿no? la mamá deja los huevos ¿no? y ellos se reproducen se clasifican en peces sin mandíbulas como por ejemplo la lámplia o peces con esqueleto de cartílago como el toyo ¿no? y peces con esqueleto óseo como por ejemplo el pedico es un pescado muy grande ¿ok? después tenemos los anfibios en el caso de los anfibios su piel es desnuda descubierta respiran por branquias cuando son renacuajos usan pulmones y piel cuando son adultos ¿no? eso es la única creo clase de vertebrado que puedes vivir en los dos ambientes ¿no? tanto en el mar bajo el agua cuando en peces nacen y luego en el aire cuando ya son adultos tienen doble vida al ser jóvenes viven en el agua ¿ok? y al ser adultos viven en la tierra son ovíparos y realizan en este caso la metamorfosis cuando hablamos de ovíparos en este caso queremos decir que estos animales se reproducen o sea sus crías nacen de huevos ¿ok? y cuando hablamos de realizar la metamorfosis de quequios cambian no son cuando son renacuajos no son lo mismo cuando ya son ya este anfibios adultos ¿ok? se clasifican en anfibios con cola como la salamandra anfibios sin cola como la rana y anfibios sin patas sin patas como la cecilia en el caso de los reptiles tienen sobre la piel escamas placas y escudos córneos respiran por los pulmones la mayoría de los reptiles son ovíparos se clasifican en reptiles sin patas como la anaconda reptiles con caparazón como la tortuga los que tienen patas y lengua vífida como la iguana y los que tienen placas córneas como el cajima ¿ok? son tres de los tipos de vertebrados que vamos a ver ¿ok? todavía en la siguiente clase veremos los otros dos que faltan pero en este caso lo importante a resaltar ya de que en este caso la característica principal es que ellos tienen esqueletos es la única característica si se dan cuenta al menos al ver estas tres estas tres clases de vertebrados después tienen muy pocas características en común por ahí que puedan ser ovíparos ¿no? de ellos pero por favor los los anfibios alinizan su vida bajo el agua y después fuera de ella y en el caso de los reptiles totalmente fuera de ella ¿ok? pero en este caso para separarlos de otros animales como los invertebrados que también es otra gran clasificación ¿ok? en este caso se les ha en la categoría en que se les ha colocado ¿ya? es porque principalmente cuentan con esqueleto óseo ¿ok? eso es lo principal a ver vemos aquí en qué lectura nos trae a continuación dice ¿no? la gestación de los embriones de tiburones dura un poco más de seis meses aunque en algunas especies incluso puede demorar dos años sin completar este proceso el alumbramiento se desarrolla lejos de la presencia de los machos generalmente en zonas protegidas y cercanas a la costa al nacer dependiendo de cada tiburón las crías pueden medir un metro de longitud y estas pueden venir en camadas pequeñas o en grupos de hasta cien individuos en esta primera etapa los tiburones ya son excelentes nadadores pero hasta lograr su madurez dependen del grupo y se alimentan de las mismas presas que comen en este caso los tiburones adultos ok o sea es una de las en este caso es una de las curiosidades en cuanto a a una de las especies ¿no? como es como son los 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 tiburones ¿ok? ya es un dato muy curioso que un tiburón pueda o un tiburón neymbre en este caso pueda demorar hasta dos años en alumbrar creo que debe ser de los de los que más demoran en alumbrar ¿no? bueno en este caso en el caso de la especie humana demoran nueve meses pero en el caso de ellos demoran dos años casi mucho tiempo demasiado pero en fin ¿no? entonces es una de las características sobre en este caso los animales vertebrados ¿ok? entonces vamos a vamos a ver unas cositas por acá algo más que podemos agregar a este tema ¿ok? a ver un rato ¿no? ya vamos a ver en este caso otro videíto más ya que tenemos este tiempo ¿ya? la clase me ha resultado demasiado corta para los que esperaban ¿ya? sobre las características de los reptiles ¿ok? vamos a hablar un poquito más sobre las características de los reptiles ¿qué pasa Jafris? aquí estamos con un nuevo vídeo de vertebrados hoy nos adentraremos en el magnífico mundo de los reptiles hay muchísimos tipos de reptiles desde pequeñas lagartijas camaleones y clamidosaurios hasta enormes varanos cocodrilos y anacondas ¿pero qué hace un reptil ser un reptil? bueno pues podemos decir una serie de características por ejemplo tienen una piel gruesa cubierta de escamas protectoras y que evitan la desecación estando mejor adaptadas que los anfibios que tenían una piel fina y húmeda ¿os acordáis? son de sangre fría y su temperatura varía con la del ambiente por eso estamos acostumbrados a ver a las lagartijas y a las serpientes tomando el sol lo hacen solamente para elevar su temperatura y tener un mayor rendimiento metabólico además respiran por pulmones y la mayoría la mayoría son ovíparos y ponen huevos que no necesitan de un ambiente húmedo o acuoso para alcanzar el desarrollo cosa que no podían hacer los anfibios bueno ya más o menos sabemos lo que es un reptil perfecto bien vamos a ver qué tipos hay vamos a estudiar su clasificación taxonómica hay tres tipos los quelonios como las tortugas los cocodrilianos como los bueno no hace falta decirlo ¿no? y los escamosos como las iguanas y las serpientes bien vamos a empezar a hablar de los quelonios que son las tortugas ¿y qué podemos decir de ellas? pues que tienen una defensa muy singular que es su caparazón y que son muy amistosas y majas hasta que te encuentras con la tortuga lagarto que nos mostró Fran de la jungla que tenía muy mala leche o esta bestia la tortuga caimán la más poderosa de todas además muy 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 importante chicos y chicas es que dejéis de utilizar las pajitas de plástico porque hacen muchísimo daño a las tortugas ¿vale? hay otras de cartón que están muchísimo muchísimo mejor dicho esto vamos con los cocodrilianos que incluyen cocodrilos caimanes y gaviales ah que no sabíais lo que era un gavial bueno pues es como un cocodrilo con el hocico muy largo y que vive cerca de la india donde desgraciadamente está en peligro crítico de extinción y bueno caimanes y cocodrilos son muy parecidos ¿sabríais distinguirlos? mira aquí os dejo algunas pistas a los cocodrilos les sobresalen mucho los dientes y las mandíbulas sobre todo el cuarto diente y los caimanes tienen las patas palmeadas cosa que no lo tienen los cocodrilos y bueno a los que penséis que los cocodrilos son dinosaurios vivos tenéis razón así que sobra los motivos para cuidarlos mucho y no comprar ropa de piel de cocodrilo haríais un favor a la naturaleza y a vuestro estilo aquí os presento a un pariente suyo el Sarcosuchus por último nos encontramos a los escamosos que mudan su piel y se dividen en saurios como las lagartijas iguanas lagartos varanos y Godzilla que era una iguana mutante y por otra parte tenemos los ofidios que son las serpientes como las culebras que no tienen veneno como la nátric exmaura autóctona y por otro lado tenemos las víboras venenosas y muy muy peligrosas ¿cómo podemos distinguir una víbora? os estaréis preguntando pues bueno normalmente tienen una cabeza triangular las pupilas rasgadas y más de una fila de escamas debajo del ojo las culebras solo tienen una fila de escamas debajo del ojo ¿vale? otras serpientes que conocemos y no son ni culebras ni víboras son las pitones y anacondas que son las serpientes más grandes del mundo el récord lo tiene esta bestia una pitón reticulada que llegó a medir 14,85 metros brutal por cierto casi se me olvidaba ¿sabéis por qué las serpientes sacan su lengua siempre? bueno pues es para oler con la lengua atrapa las moléculas que dan olor y al meterlas dentro de la boca un órgano llamado órgano de Jacobson actúa como nuestro olfato y bueno sí lo sé todos os estáis preguntando ¿cuál es la serpiente más venenosas de todas? y tranquilos está en el Golfo Pérsico en el Océano Índico y en el Pacífico Occidental y es la serpiente marina de pico además no es agresiva de hecho no creo que ninguna serpiente lo sea solo nos atacan cuando nos metemos con ellas así que lo más importante y la mejor defensa de todas es que las dejéis en paz y que no le hagáis daño y sobre todo que no juguéis con ellas ¿vale? pues ya está por mi parte está todo así que esto es todo amigos espero que hayáis aprendido mucho y que tengáis un magnífico día ¡hasta luego! entonces hay unos detalles muy interesantes ¿no? sobre sobre los reactibles ¿no? en realidad son infinitas especies que no terminamos de conocer todas ¿no es cierto? ya entonces y algo muy importante que digo en todo el video del autor es en este caso la importancia de evitar usar en este caso instrumentos de plástico como por ejemplo las cañitas ¿ok? no es que al evitar el uso de las cañitas pues se va a salvar el planeta pero por lo menos evitamos de que esos desechos vayan al océano como por ahí vieron una en las imágenes ¿no? los animales no saben pues lo peor todo es que esos esos instrumentos de plástico no se degradan nunca entonces está y es un peligro para un animal que puede en este caso dañarse o en todo caso ahogarse ¿no? entonces siempre en este caso evitemos en lo posible ¿no? evitemos el uso de las cañitas para tomar ¿ok? pero sí en general ¿no? como para para cerrar la la sesión vemos en este caso de que cada cada especie ya sea los peces sea en este caso los reptiles o los anfíos tienen sus propias características y sus modos de ¿ok? y en este caso se adapta en acuerdo a su medio ambiente ¿ok? no es este no por gusto la el pez el pez tiene huevos blancos lo hace para poder respirar el agua no por gusto en este caso la piel de los reptiles escamosa ¿no? es para en este caso sobrevivir condiciones de extrema temperatura y así podemos enumerar a diversos animales ¿ok? en este caso que que tienen que de alguna manera de acuerdo a su especie presentan distintas características propias ¿no? ahora ¿sí? ya presentan distintas características propias ¿ok? eh para la para la para la la hora de investigación ya hay una que es muy interesante ya el autor de este último video explicó dio unos detalles ¿ya? pero será que ustedes investiguen más ¿ok? lo que van a investigar en la siguiente clase es ¿cuáles son las diferencias entre el caimán y el cocodrilo? aparentemente aparentemente parece que no hubiera diferencias pero sí las hay ¿ok? por algo tienen diferentes denominaciones ¿ya? entonces ustedes van a investigar y van a explicarme ¿cuáles son todas las diferencias entre el caimán y el cocodrilo ¿ok? esa va a ser la tarea para que ustedes investiguen ¿ya? y hagan su reporte hasta las 3 y 45 ¿ya? entonces no se de comunicación me imagino ya han leído las separadas que les he dado todas ¿no? hasta la 16 veremos veremos qué tal veremos qué tal les va ¿ya? entonces ¿no? ¿qué día es? ¿es el día? ¿cómo? profesor 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 ¿sí? profesor ahí yo estuve aburrida y yo lo leí hasta las 7 hasta las 7 aburrida hubiera todo todo el contenido eso te quita el aburrimiento ¿ya? entonces no se olviden ahora investigan las diferencias entre el caimán y el cocodrilo ¿ok? eso es la tarea para la segunda parte lo entregan máximo 3 y 45 y aquí a las 5 y 15 nos vemos para la práctica de comunicación ¿ok? ya entonces nos vemos nos vemos a la torturación nos vemos vayan avanzando vayan avanzando con la tarea mencionada entreguenla ya y a la segunda parte en la segunda parte revisamos lo que corresponde a comunicación ¿ok? chao chao nos vemos a la torturación chao chao